La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, anunció que está en proceso la firma de un convenio para que más de 43.000 estudiantes del SAVES entren con el 50% de descuento de lunes a viernes en las deportivas de León. En el marco de la inauguración de los Juegos Deportivos Interuniversitarios del SAVES 2023 y con la finalidad de promover el deporte, la primera edil señaló que el objetivo es que los estudiantes tengan fácil acceso a las instalaciones deportivas y les dio a conocer el programa Pásale Gratis, en el que podrán entrar de manera gratuita a todos estos espacios deportivos los sábados y domingos. A partir de mañana el Metropolitano será gratis para todos, leoneses y guanajuatenses, es gratis viernes, sábado y domingo. No tienen pretexto para ir a conocer el Metropolitano y disfrutarlo, la verdad está hermoso. A partir de este sábado las deportivas, todas las deportivas, el zoológico, el explora, es gratis para las leonesas y para todos los guanajuatenses, sábados y domingos. La finalidad es que no haya pretexto para no hacer deporte. Pásale Gratis es el nombre de este beneficio que dará oportunidad de entrar gratis de viernes a domingo al Parque Metropolitano, mientras que las unidades deportivas, Parque Zoológico y Parque Explora tendrán la gratuidad sábados y domingos, a excepción de eventos extraordinarios en donde haya un costo aprobado. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.